El tío no está desmado. ¿Muchos fríos? Sí. Un poco. ¿Pero es mucho mejor que acá? En la parte del dinero sí, eh. En la parte del dinero sí. Rentas y todo eso. Sí, no. Por eso, mucho mejor. Más grande los lugares y más... Más barato. Es bien duro. Aparte es el nombre de tu hijo. Ah, es el nombre de mi hijo. Es F-C-A-B. Sí. Tres, cuatro veces por día. Cuando ves que la piel está un poquito reseca, te pones. Entonces no se te rejebraja la piel y no se te lastima el tatuaje. ¿Y las postillas de acá en el sábado? ¿Y vos le gusta el sábado? No. ¿No le gusta el sábado? No, la verdad que no. No, pero le di... Siempre me gusta más la música. No, las líneas son bien difíciles. Lo más difíciles. Lo más difícil es la líneas. Y va a ser todo así. ¿Qué es eso ahora? Eso es el medio. Esto, no sé qué es, pero me dijeron que pinta barro. ¿Qué es esto? ¿Una máquina? No, lo que tiene. ¿Tinta? ¿O tinta? Tinta, claro. Te lo voy a pintar en dos tonos para que te quede más lindo. Porque te lo pinto en un solo color y queda muy plain, muy... Muy regular. Claro. Yo lo que le dije a usted, ah, usted sabe lo que era. Que usted, yo confío en usted y usted me lo haga bien. Bueno, yo soy el que limpia acá. Ahí está. El tatuador viene a matar. Sé que eres el que limpia. Una vez le dije así a una señora, casi se muere. Después que la estabas tomando. Sí, la empecé a tatuar y me dice, no, pero ¿y vos hace cuánto que está tatuando? Le dije, no, 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 yo soy el muchacho que limpia. El tatuador está por venir, pero me dijo que empiece para así le voy agarrando tiempo. Y la tipa abrió los ojos y casi se muere. Bueno, yo le fui a una feria de tatuar. Es festival. Una convención. Hermoso. Hermoso. Solo gente de aquí, de Las Pegas. Sí. De... De Puerto Rico había uno. De mi país. De Chile. Yo tengo la bien dura, ¿verdad? No. ¿A mí no es más? ¿La pides? Nueve horas de viaje. No, me miedo. Si yo con tres me estaba... ¿No? ¿A? No. Gracias por ver el video.